Contigo, a través de nuestro canal de YouTube, Rectoría en Frecuencia, el quehacer universitario en voz de su rector. Muy buenos días, estamos en el programa número 20, hoy 16 de mayo de 2022, Rectoría en Frecuencia, este programa que hacemos con la presencia del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz, rector de la Universidad de Colima, en esta mañana, después de haber pasado un eclipse lunar, los saludamos con mucho gusto, Marina Vázquez, José Ferrusca y el doctor Cristian. Hola, muy buenos días, un gusto saludarles Pepe, Marina, de nuevo estar aquí en Rectoría en Frecuencia, un placer. Antes de iniciar con nuestros temas agendados para el día de hoy, ayer fue el día de la maestra y el maestro, un mensaje que les quiera mandar a todos ellos. Bueno, pues el mensaje es de agradecimiento, de reconocimiento, coincide que fue domingo, ahora precisamente a las 11 de la mañana tenemos nuestra ceremonia tradicional en la Universidad de Colima, precisamente conmemorativa del 15 de mayo, donde se entregan premios a mejores docentes de todos los programas educativos de la universidad y se reconocen trayectorias de nuestros trabajadores y trabajadoras de 15, 20, 25 años. En las circunstancias que hemos vivido los dos últimos años, ayer hacíamos una publicación institucional, creo que lo que vale ahora decir es un profundo agradecimiento, un profundo reconocimiento por la labor realizada por nuestros maestros, por nuestros maestros, por el grandísimo esfuerzo que se ha registrado en estos meses para enfrentar la pandemia sin sacrificar la labor tan importante que realizan de enseñar, de educar a miles y miles de jóvenes en la Universidad de Colima. ¿Y ha cambiado mucho ese proceso de aprendizaje, de enseñarse y aprendizaje a raíz de esta pandemia, rector? Sí, sí, Pepe, bueno, todos tuvimos que aprender, todos tuvimos que capacitarnos, pero yo creo que hay que quedarnos con la innovación. La pandemia nos permite incorporar procesos, saberes, aprendizajes, que son muy útiles en una universidad, que son muy útiles en cualquier espacio educativo y eso seguramente llegó para quedarse, lo vamos a aprovechar muy bien. Además, ha habido procesos de capacitación muy importantes en la universidad, que permitirán a nuestras maestras y a nuestros maestros y a los trabajadores en lo general, poder incorporar el tema de mediación tecnológica. Sí, un gran reto, una gran enseñanza, pero los universitarios siempre estamos puestos y listos para hacerlo de la mejor manera. Pues, a propósito de este tema de la educación, el proceso de admisión está en marcha, se dio una ampliación de fechas para los tres niveles, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, ese es un tema muy importante, Marina, porque bueno, es la función primaria de la universidad, decir al público que nos hace el favor de escucharnos, que aún con la pandemia y los efectos de la pandemia, la universidad ha tenido una respuesta muy alta en esta convocatoria para el ciclo que empieza el 15 de agosto de 2022. ¿Por qué estamos ampliando algunas fechas? Porque hay una parte del proceso que es fundamental, que es la solicitud del Exani, ya sea el 1, el 2 o el 3, el 1 es para media superior, el 2 es para superior y el 3 es para posgrado. Esa solicitud del examen todavía nos faltan algunos de los aspirantes que la realicen. De hecho, registrados y que han pagado el proceso hasta el viernes, en media superior llevamos el 116%, digamos de la capacidad instalada de la universidad y en superior el 143%. Sin embargo, insisto, parte de ese proceso decirle a todas las familias que nos están escuchando, a los jóvenes que quieren ingresar a la universidad, que es fundamental que hagan la solicitud del examen, porque si no hacen la solicitud del examen, aunque hayan agotado las etapas anteriores, pues el proceso no está terminado. Por eso ampliamos estas fechas, porque identificamos todavía casos que no habían solicitado su examen, aunque se han registrado y aunque han pagado el proceso a la universidad. Reiterar que si no hacen la solicitud del examen y no tienen la evidencia de esa solicitud, pues es como si no hubieran hecho el proceso a la universidad. El examen es un examen externo que hace la universidad. Entonces, nosotros tenemos la obligación, cuando hacemos, digamos, el corte de caja, de decirle al examen, es decir, son tantos exámenes para medio superior, tantos para superior y tantos para posgrado. Por eso es tan importante que quien esté haciendo el proceso, lo haga completo. Y eso lo identificamos, que nos falta un porcentaje en media superior y en superior. Por eso estamos haciendo esta ampliación. Y particularmente, en el caso de media superior, si bien es cierto que tenemos una demanda que es del 116% de nuestra capacidad, pasa con mucha frecuencia en media superior y en superior, que se concentra en algunos planteles o en algunas formaciones. En el caso de media superior, es importante decir que quien no haya iniciado el proceso, todavía lo puede hacer para algunos bachilleratos en lo particular. Quisiera mencionarlo simplemente para que estuvieran en la órbita de quien nos está escuchando. Del bachillerato 28 de Camotlán, del bachillerato 31 en Confradía de Juárez, del 14 en Colomo, del 29 en Tepámez, del 25 en Comala, del 17 en Comala, del 32 en Xuchitlán, del 19 en Cerro de Ortega, del 24 en Madrid, del 3 semiscolarizado en Colima, del 6 semiscolarizado en Tecomán y del 10 semiscolarizado en Manzanillo. Alguien dirá, es que bueno, yo quiero hacer el registro de la universidad, pero no quiero alguno de estos bachilleratos. Ya no se puede en algún otro que no sé los que he mencionado, porque precisamente, lo decía hace unos minutos, son los que están concentrando en altísimo porcentaje la demanda de media superior en la universidad. Entonces, en estos es donde se puede iniciar el proceso, si no lo han hecho, ayer me preguntaban dos personas por redes sociales que no les habilitaba el sistema otros bachilleratos, pues no, no lo va a habilitar porque esos bachilleratos están muy rebasados en su capacidad original. Qué bueno que sea clara. Sin embargo, a pesar de ese 106 por ciento, en media superior está casi asegurado que todos los aspirantes, por lo menos tengan un espacio, una opción. Sí, 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 es 116 por ciento, sí, lo que va a hacer la universidad, si ahorita hiciéramos un ejemplo de cómo se hace el registro en media superior, entras al sistema y te da varias opciones. Lo que siempre hemos dicho, le garantizamos un lugar a todo el que quiera estudiar en la universidad, pero ese lugar quizá no sea el que pusieron como primera opción, porque ahí son muy recurrentes el bachillerato 1, el bachillerato 4, el bachillerato 20 de Tecomán, el 8 y el 9 en Manzanillo, como los bachilleratos muy grandes que tiene la universidad. Eso habría que dejarlo claro. Tenemos una cobertura prácticamente del 100 por ciento de nuestra demanda, sin embargo, en algunos casos le proponemos al aspirante algún bachillerato diferente al que ponga en primera o segunda opción, ya ellos decidirán si lo toman o se esperan a una mejor ocasión. Lo importante es no quedarse fuera, doctor. Y creo que los que nos mencionó, pues tienen cercanía con las principales ciudades, a lo mejor desplazarse un poquito, pero tener esa oportunidad que muchos han perdido seguramente por la pandemia. Sí, si se fijan en alto porcentaje son los bachilleratos que tenemos ubicados en poblaciones pequeñas, si no es que en zonas rurales, pero como bien lo dices Marina, en las distancias de Colima y en la comunicación que nos permite el Estado, pues tampoco es un problema el poder estudiar en alguno de estos bachilleratos. Entonces, seguimos haciendo la invitación para estos planteles, si alguien quiere estudiar Educación Media Superior en la Universidad de Colima, está esta posibilidad. En los otros, que son la mayoría, ya no se los va a habilitar el sistema, porque están al límite de su capacidad o rebasados en su capacidad. ¿Y en el caso de licenciaturas e ingeniería? En el caso de licenciaturas e ingeniería, lo que aquí tenemos que insistir, es que terminen con el proceso. Lo que decía al principio, es de que hagan la solicitud del examen. Hasta el viernes, íbamos al 75% de ese 143 que ha pagado y que se ha registrado, el 75% ya hizo su solicitud de examen, nos faltaba un 25%, por eso se está ampliando esa fecha para que el estudiante termine el proceso. Seguramente el dato ahora será diferente, pero recuerden que las fechas son muy claras. Está ampliado en bachillerato hasta el 17 de mayo, ampliado en licenciatura hasta el 17 de mayo, en posgrado hasta el 18 de mayo, porque la aplicación de este examen es en la segunda semana de junio y en posgrado el 27 de mayo. Entonces, hay que resolver, digamos, todas las etapas del proceso a la brevedad, para que aquellos que decidieron aspirar a la Universidad de Colima, pagaron el proceso, hicieron su registro, lo hagan, lo concluyan satisfactoriamente solicitando el examen examen. Rector, ¿qué lectura le da esos números, esos porcentajes tan altos? Bueno, a mí me sorprende gratamente, porque yo lo he dicho como rector, me han tocado vivir, ser responsable del proceso de admisión de la Universidad de Colima en el año 2021 y 2022, es decir, años de la pandemia y años donde ya estamos viviendo las repercusiones de la pandemia en la educación. ¿Y cuál es una repercusión de la pandemia? Deserción, en secundaria, en media superior y en superior. Estos datos, Pepe, lo que permiten concluir es que, bueno, la universidad tiene un nombre y un prestigio muy bien ganado, es por mucho la primera opción de la gran mayoría de los jóvenes que quieren estudiar media superior y superior. Otra lectura es que las familias están haciendo un esfuerzo tremendo, un esfuerzo enorme porque sus hijos no dejen de estudiar, lo cual me parece también bastante rescatable y eso nos compromete, pues, porque si la universidad tiene estos niveles de demanda, nos compromete a dar nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor servicio. Pongo un dato que lo he referido últimamente y me parece muy importante. En la generación de secundaria que iría media superior en este 2022, sería de 13 mil estudiantes si no tuviéramos la exerción atribuible a la pandemia. Se está registrando de 10 mil 800 estudiantes, es decir, 2 mil 200 se quedaron por alguna razón en la gran mayoría vinculada a la pandemia sin terminar la secundaria. Eso nos haría pensar que la demanda a media superior de la universidad pudiera disminuir, porque vamos en un universo mucho menor. Sin embargo, nuestra demanda a media superior, ya lo referí, y eso era hasta el viernes, eso era hasta el viernes, seguramente ahorita iremos unos 5, 7, 10 puntos porcentuales más, está por encima de la capacidad instalada de la universidad y en superior está muy rebasada de la capacidad de la universidad. Lo que es un gran desafío para la universidad es que esa demanda, tanto en media superior como en superior, se concentra en unos planteles, en bachillerato y en unas carreras en educación superior. De hecho, perdón Marina, nada más para comentarlo, en educación superior 29 programas tienen una sobredemanda, de los 66 que estamos ofreciendo, 29 tienen una sobredemanda de al 2, 3, 4 por 1, 10 están en su cupo completo y 28 algunos tienen espacios por ocupar. El número total rebasa las posibilidades de nuestros 66 programas, pero se distribuye de manera diferente considerando los vocacionamientos y las formaciones que habitualmente son muy demandadas en la universidad. Y ahora en el proceso también va a haber un cambio importante, doctor, con la aplicación del examen y hay una versión nueva que se va a aplicar y es también importante comentarlo. Sí, bueno, también son yo diría efectos de la pandemia, se han buscado mejores mecanismos, mejores posibilidades para aplicar este examen. Nosotros estamos solicitando que sea presencial, en algún momento se tuvo que hacer de manera virtual, pero bueno, la universidad va a generar las mejores condiciones para la aplicación del examen, yo les diría que por eso no se preocupen los estudiantes, de hecho estamos viendo algunas imágenes de la aplicación seguramente del año pasado o del examen de ingreso, lo que necesitamos es que concluyan el procedimiento, el registro solicitando su examen para que en las fechas que ya referí, que son junio, vengan a la universidad a hacer su examen de ingreso a la universidad. Y es todo un proceso porque estamos también en el cierre del semestre, Sí, digamos que es el ciclo normal de la universidad, cerrando un semestre muy intenso, digamos con la última etapa del confinamiento de la pandemia y recuperando la actividad presencial en un alto porcentaje. Y sí, el inicio de un nuevo ciclo escolar, Pepe, que siempre representa un incremento en la matrícula de la universidad por ser un primer ingreso, pero la universidad tiene mucha experiencia en el tema y no tengo duda que lo vamos a hacer de la mejor manera. Y ahora que mencionaba la presencialidad, rector, ¿cómo estamos en ese aspecto de la universidad? El día 12, la universidad generó una circular en donde ya se le está pidiendo a todos los espacios de la universidad, particularmente planteles, porque las dependencias, los trabajadores, trabajadoras de la institución tienen una presencia regular desde hace varias semanas, se les está pidiendo a todos los planteles que a partir de hoy, lunes 16 de mayo, se recuperen las actividades presenciales en un 100%. Aclaro, recuperar las actividades presenciales en un 100% significa que de manera regular y habitual, el estudiante esté en la universidad, en sus aulas, en sus talleres, en sus laboratorios, en sus prácticas, en actividades culturales, en actividades deportivas. Pero eso no significa prescindir de mediación tecnológica, habrá varias actividades, les decía, como recuperación de saberes, cursos de nivelación, algunos cursos que se podrán seguir ofreciendo por mediación tecnológica. Es un tema, yo lo he dicho varias veces, que llegó para quedarse en la universidad, debamos utilizarlo de la mejor manera, pero lo que estamos haciendo con esa circular y con esta disposición, es que la actividad regular del estudiante sea presencial en la universidad de Colonia. Un cierre importante que seguramente traerá buenas consecuencias para todos. Sí, 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 porque no sólo por lo que tiene que ver con el aprovechamiento académico, eso no se necesitaba estudiar mucho, concluir que el estudiante quería regresar a la universidad por las habilidades prácticas, por los saberes prácticos que necesitaban desarrollar, pero también lo vemos en nuestros pasillos, en nuestros jardines, había una necesidad de reencontrarse, una necesidad de verse, una necesidad de conocerse como compañeros de clase, compañeros de plantel y eso también viene a ser una buena noticia para la universidad, para los jóvenes y para la sociedad en lo general. Así es, pues éxito en este cierre a todos los estudiantes. Y ahora nos gustaría que nos contara sobre una convocatoria que están trabajando sobre investigación científica. Sí, Marina, este es un anuncio muy importante, yo pediría a todas las instancias vinculadas de la universidad que nos ayuden a hacer toda la difusión posible, es una convocatoria para el fortalecimiento de la investigación en la universidad. Está dirigida a profesores y profesoras de tiempo completo que puedan meter un proyecto que será financiado hasta por 100 mil pesos, un proyecto que tenga que ver con investigación, que será financiado hasta por 100 mil pesos, pero con algunas características que las verán con mucho detalle en la convocatoria, pero particularmente lo que quiero rescatar es que se puede incorporar profesores por horas que estén en el Sistema Nacional de Investigadores o en el Sistema Nacional de Creadores y quizá lo más importante, la posibilidad de incorporar estudiantes en estos proyectos. Esto significa que la universidad está haciendo un esfuerzo extraordinario, porque estos recursos serán de los que dispone la universidad para valorar estos proyectos, estarlos financiando y poder apoyar a los investigadores, a las investigadoras de nuestra universidad, a complementar los esfuerzos que realizan en materia de investigación. Reitero, cada proyecto podrá ser apoyado hasta 100 mil pesos, la convocatoria estará disponible a partir de ahora y hasta el 16 de junio de 2022, ahí dirá con todo detalle qué tienen que hacer para poner a consideración los proyectos, pero es un esfuerzo que realiza la Universidad de Colima con el compromiso de abonarle al eje de investigación y coayuvar, apoyar a todos nuestros investigadores, a todas nuestras investigadoras a realizar la tarea de investigación. Antes de llegar al programa, me mandaba un mensaje la doctora Xochitl Trujillo, directora de investigación, y me decía que en la apelación o en la reconsideración que se hizo en el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos 12 compañeros y compañeras más que pudieron entrar al Sistema Nacional o que lograron un mejor nivel en el Sistema Nacional. Entonces, lo dijimos desde un principio, iba a ser un compromiso de esta gestión rectoral, hemos hecho un gran esfuerzo financiero para poder dar a conocer esta convocatoria. Es una convocatoria de la universidad para maestros y maestras de la universidad. ¿Y con recursos propios? Con recursos de la institución. ¿Qué temas estarían apoyando, doctor? Los temas son salud, son 10 temas en lo general, son salud, conocimiento y gestión de cuencas de agua, educación, seguridad humana, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, energía y cambio climático, sistemas socioecológicos, vivienda y cultura. Estos 10 temas están muy vinculados a la agenda que ha determinado el CONACYT para la investigación en nuestro país. Entonces, seguramente muchos de nuestros investigadores, investigadoras ya tienen esfuerzos vocacionados en esos temas, donde esta convocatoria puede ser una buena noticia, porque les puede ayudar a complementar o a resolver necesidades que tuvieran ahí pendientes. Pero además esos 10 temas abarcan el conocimiento, la generación del conocimiento, las áreas. Sí, porque lo decía, son digamos temas muy genéricos, en donde en cada uno de ellos a su vez caben muchos aspectos disciplinares, pero digamos son los que tenemos como base, como eje, para que los investigadores, investigadoras los vean y puedan inscribir sus proyectos. Y además eso ya ha aterrizado, ya implementado, ayuda al desarrollo estatal. Sí, los temas, acuérdense que ahora hay una premisa en la investigación que ha impulsado mucho el gobierno federal y no sólo el gobierno federal, varias instituciones en el hecho de que la investigación que se realiza en las universidades, en los centros públicos de investigación, esté directamente vinculada a la resolución de problemas públicos y problemas sociales. Entonces, por eso los temas son estos y no sólo que se haga investigación de buen nivel, investigación que pueda ser financiada, sino que investigación, como decías Pepe, que ayude a resolver problemas que cotidianamente vivimos en Colima, en México y el mundo. Pues muy buena noticia para todos los profesores, investigadores y todas las personas que de alguna manera están haciendo esta labor aquí en la Universidad de Colima, siempre hacen falta recursos, a veces hay convocatorias nacionales que son tan amplias que nos toca a un lugar allá. Entonces, creo que es muy importante este estímulo y estar atentos todos los profesores y profesoras para revisar la convocatoria que se da a conocer ahora. Así es, a partir de ahora la podrán ver en los medios de comunicación institucional, también la haremos llegar de manera particular a todos los que estén habilitados para participar. La idea es tener una respuesta importante, siempre hay necesidades que resolver. Marina, tú lo decías bien, donde los investigadores, investigadoras, pues los apoyos que consiguen no son suficientes y esto tiene como finalidad, pues fortalecer esos esfuerzos que realizan y ayudarles en sus proyectos de investigación. Pero además incluye estudiantes, decían. Claro, claro, yo diría que eso es quizá lo más importante, es decir, a quienes hacen investigación en la universidad, tienen una opción más para financiar un proyecto, pero tendrían que invitar a profesores por asignatura y tendrían que invitar a estudiantes de la Universidad de Colima a participar en los proyectos. Entonces, eso nos permite tener impactos diferentes, tanto en la investigación, en el desarrollo de nuestros profesores y en la incorporación de estudiantes a proyectos de investigación. Los semilleros. Y también, por cierto, ya este año se activó más la participación de estudiantes en el programa del fin. También eso nos da mucho gusto, que estamos mandando más jóvenes fuera de Colima para estar con otros investigadores. De hecho, Marina, varios jóvenes que aspiraban a tener los beneficios del programa del fin no alcanzaron el beneficio. Eso pues escapa a las gestiones institucionales, el programa del fin es un programa nacional, pero también es una muestra de cómo los jóvenes están interesados en ser parte de este programa y trabajar con investigadores e investigadoras de otras partes de nuestro país. Grande reto, ¿no? Los que tienen la universidad. Pues muy bien. Concluimos aquí la misión de rectoría en frecuencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor, sabemos que se va a la ceremonia en un momento más al teatro universitario. Agradecemos los esfuerzos de todo el equipo de la Coordinación General de Comunicación Social, a cargo de la maestra Villanella Mezcua, el equipo de televisión, de radio, de prensa y pues nos esperamos, los esperamos en la próxima emisión de rectoría en frecuencia. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Hasta luego. A través de nuestro canal de YouTube, eso fue Rectoría en Frecuencia, el quehacer universitario en voz de su rector. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Universidad de Colima, pertinencia que transforma. Forma. Forma.